La música y el sabor del sonido de la juventud de México a partir de este momento, esta noche para ti. Iniciamos con la música y el sabor de la familia González hoy. ¡Canguiloro! ¡Ajá! Y bueno pues, homenés, hoy con el gusto, con el cariño, con el sabor de siempre, estamos ya, la verdad, completamente listos, totalmente instalados para hacer la música, para toda la gente que pues hoy nos viene acompañando. Saludos en especial a mi comadita Carla, la reina de la gira de fecho que ya nos acompaña, en esta ocasión para mi amiga la caribeña, un saludo a mi amiga la buena que ya nos acompaña. Para saludar a mi gente linda del Peñón de los Maños, a mi compañero de Tortas y el Cienzo, los quince de Cuernavaca, que ya nos acompaña, para mis amigos May y Lupita, para mi amigo Carlos Carlitos, que ya nos acompaña, para mi amiga Lita, que ya está presente con nosotros, un gran saludo en esta ocasión. Con especial, dice, para mí, para Octavio, para el Guaguas, mi gente linda de la Magdalena, Mizzuca, que ya nos viene acompañando en esta ocasión, por supuesto, en especial a mi compañita Ramayos, que ya está presente con nosotros en esta ocasión. Hoy van a saludar a mis amigos los Tracy Power, que ya nos acompaña, para el Mickey, para el Tolugo, para el Frigón y el Guayabas, siempre con sonido, Pancho, que bueno que estén con nosotros en esta ocasión. Buenas saludos a toda la gente que está presente con nosotros. Como siempre ya presente, mis grandes amigos y los filmaciones, Wendy del barrio de Tepito y su fiel escudero, dice Juanito, que ya está presente con nosotros en esta ocasión, presentes en este sitio y en este lugar. Llegó la raza de Toluca, hoy la Universidad de La Salsa, los morros que locos, que bueno que nos acompañen. En esta ocasión, dice, quisiera hacer dolas, me da pena, soy una modita, su organización chupa fuerte, si eso nadie me lo quita. En especial para Jadis, para el Capichoso, para Jek, para Sandy, en especial para el Jodínez, desde San Felipe, del Progreso. Hoy con sonido, Pancho, y te pido que ya nos acompañan en esta ocasión. Así es que, vamos a iniciar con música y sobre la marcha, los saludos a toda la banda que pues hoy nos viene acompañando y donde hoy tenemos el gusto, el placer de venir a hacer la música, es el aniversario de mi compadre Mayil, Sonido Simóné. Así es que, vamos a iniciar con ritmo. ¡Esta noche para ti! ¡Vamos a darle ritmo! ¡Qué bonito tromopa! ¡Que vuelva el mono de la base el 18 de marzo! ¡Y la gente por ahí nos norte hoy! ¡Rivo! ¡Aquí iniciamos con sabor y dice! ¡No pasa hoy en la salsa! ¡Pantito! ¡Hoy nos acompañan Lovito y Marcela! ¡Mi gente de la colonia Pantitlén! ¡Hoy nos acompaña mi amigo Taximundo! ¡El amigo Mundo está con nosotros hoy en Adelén! ¡La luna y el mar son testigos! ¡Y dice! ¡De aquella noche en la parasonita y pacto la tiro en la familia Quijada Pérez! ¡Son testigos! ¡Vallero y Charco! ¡De aquella noche! ¡Alecriba a mi tocayo Jorge y Miguel Quijada! ¡No presenten mis saludos! ¡Eterno amor me juraba! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Contemplando las olas! ¡En mi brazo sollozaba! ¡La luna y el mar son testigos! ¡De aquella noche en la playa que se los testigos! ¡La luna y el mar! ¡Para Eduardo, para el gordo, para el chino, para... ¡La luna y el mar! ¡Puro Tepito! ¡Eso es la voz de la paz! ¡De nuestros amores! ¡La luna y el mar! ¡Llegó mi papá de chulo hermoso, precioso! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor, eh! ¡La luna y el mar son testigos! ¡Ajá! ¡De aquella noche en la playa! ¡Llegó el hijo pródigo del sonido, Pancho! ¡Son testigos! ¡Llegó César de Tepito! ¡Aquella noche en la playa! ¡Pancho! Cuando presa entre mis brazos, eterno amor me juraba... ¡Vaya con sabor, para! ¡Templando las vidillas de la británica! ¡Mi brazo soy yo! ¡Para mi amigo el Tony! ¡La luna y el mar son testigos! ¡Aquella noche en la playa que se los testigos! ¡Para Pablo, no! ¡Para Diego, para el beijado Martín! ¡Ese voz de los amores! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Que se los temían! ¡La luna y el mar! ¡De nuestros amores! ¡Es organización chupa fuerte! ¡Con la extensión se lidera siempre hermanos González! ¡Ese capricho y toda la banda André! ¡Dale sabores! ¡Hoy nos acompaña mi amigo flaco, flaco! ¡Bueno te invito! ¡Para mi compadre Chalí! ¡Esta noche con nosotros André! ¡Viva! ¡Para que la goce mi amiga desde la doble R! ¡Muyo tiempo! ¡Vetí la chida! ¡Que he regresado a la parábigo! ¡Pá de puerto, pá! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Llegó Mejado el consentido! ¡Y el Oscar de Tacubayao! ¡No brilla como brillaba! ¡Y dice! ¡El mar tampoco es el mismo! ¡Que aquella noche! ¡Hoy nos acompaña desde el barrio de Temito! ¡Y el mar es tan triste! ¡El famoso Discos Caras! ¡Y el mar de Nuez! ¡Y el saijado el pillo de la guerrero! ¡Y el mar de Nuez! ¡Que ya no es saijado! ¡Amor! ¡Ya no lo quiere! ¡Que se los tenía! ¡Ajá! ¡Y el mar de Nuez! ¡Esos machitos de nago sinagüe! ¡Y el mar de Nuez! ¡El pollo no es el famoso Gamorra! ¡Hoy nos acompaña! ¡Hoy nos acompaña a Julián! ¡Con Saúl! ¡Vaya nos acompaña! ¡Saúl! Continuamos adelante señoras y señores Estamos iniciando esta noche el aniversario Número 27 de mi compadre Mario Alberto Linares ¡Sonidos y bonés! Pancho Caballero Mi montuno Es pa' bailar Pancho Oye ese cuero como habla Deja la pa' y la zona La máquina de la salsa La máquina de la salsa Y ahora Vamos a gozar